Google Drive, el servicio de almacenamiento de Google en la nube. Con una capacidad de 15 gigas, eso sí, hay que tener en cuenta que esos 15 gigas irían incluidos todos nuestros mensajes de correo, etc. Más que almacenamiento en la nube, a mí me gusta verlo como una herramienta colaborativa, es decir, en la cual vamos a crear documentos, vamos a crear carpetas, vamos a colocar archivos, etc. Pero, sobre todo, lo que vamos a poder hacer es colaborar con otras personas con esos archivos o esos documentos. Y lo que es, sobre todo, muy útil, documentos que creemos ahí dentro, que otras personas puedan aportar cosas a ellos. Y es una de las cosas más interesantes del Google Drive. ¿Vale? Vamos allá. Como siempre, vamos a nuestro navegador de Becerra y escribimos Google Drive. Vamos a ver una pequeña introducción, ¿vale? A la interfaz de Google Drive. Vale. Ya estamos dentro. Lo primero de todo, tenemos aquí la parte superior, pues, para llevarnos la página de inicio, ¿vale? Tenemos luego un buscador dentro de Drive, que está muy bien, ¿vale? Buscar lo que queramos. Funciona muy bien, ¿veis? Busco el archivo y me lo abre directamente. ¿Vale? Ese buscador también lo puedo expandir y me da para buscar por algún tipo de documento o en carpetas o lo que sea. ¿Quién lo ha hecho? Si estoy con documentos compartidos. La ubicación, ¿vale? Si está en Drive, en mi unidad o en compartido conmigo. Y si está en la papelera o están destacados. Puedo buscar también por la fecha de modificación. Cualquier momento, últimos 30 días, 90, etcétera, etcétera. Por el nombre, contiene una palabra, ¿vale? O compartido, ¿quién? Introduzco las personas con las que lo he compartido. Y luego por seguimiento. Cualquiera, solo sugerencias, solo cariés. ¿Vale? Un buscador bastante completito para cuando tenemos muchas cosas aquí dentro y no las encontramos. ¿Vale? Bien, más. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí la ayuda. La asistencia, la ayuda. Formación, actualización. Etcétera, etcétera. Y luego tenemos la ruedita. Me voy a meter ahora mismo en la ruedita. La ruedita de configuración de siempre, ¿vale? Pero antes de meterme en la ruedita. ¿Veis aquí en la parte superior que aparece acceso rápido? El acceso rápido sería como lo más interesante. Los últimos archivos. Un poquito lo que a él le interesa. A mí no me gusta, sinceramente. Me despista. Yo prefiero tener mis carpetas. Será que soy muy de Windows. Y ver las carpetas como las vería habitualmente, ¿vale? Entonces yo eso lo voy a desactivar. Para ello vamos a ir a la ruedita. Me voy a ir a configuración. ¿Vale? Y en la configuración me sale el espacio que he consumido. 9 megas de 15. Podría comprar espacio y me iría a los planes de pago. Ver los elementos que ocupan espacio. Me sacaría aquí lo que ocupa el espacio. ¿Vale? Vuelvo al inicio. Volvemos a la ruedita. Más. Convertir archivos subidos. ¿Esto para qué es? Para que cuando subamos archivos de Word. ¿Vale? Los convierta a documentos de Google directamente. Si no marcamos esto. Lo que va a hacer es que cada vez que abramos un archivo de Word. O que subamos un archivo de Word. Él nos va a preguntar. ¿Deseas abrirlo con documentos de Google? Esa es la historia sin más. Bueno. Mejor está sin marcar. De todas maneras. Deberíamos acostumbrarnos a que. Las cosas que hagamos dentro de Google Drive. Que sean con archivos nativos de Google Drive. No andar subiendo Word y eso. ¿Por qué? Porque al subirlo. Muchas veces. Pues se convierten. Se convierten mal. Etcétera. Si queremos hacer algo. Pues muchas veces es más práctico. Y más cómodo. Y porque da menos problemas. Y queda mejor. Coges. Te abres el Word en local. Copias el texto. Y lo pegas. ¿Vale? Lo subes. Simplemente. Si quieres. Te va a guardar el formato. Y esas cosas. En principio. No hay mayor problema. Cambiar idioma. Si alguno tenemos problema de idioma. ¿Vale? Por defecto. Español España. ¿Vale? Está. Si quisiéramos cambiar el idioma. Más cosas. Que tenemos ahí dentro. ¿Vale? Aquí abajo. Densidad. Bueno. Pues como sale. Normal. Cómoda. Compacta. Bueno. Pues eso. Que los iconos. Carpetas. Etcétera. Etcétera. Salgan más. Marcados o menos. Y ten los archivos importantes a mano. ¿Vale? Eso es lo que os contaba el acceso rápido. Yo lo voy a desmarcar. ¿Vale? Bien. Más cosas. Le voy a dar a listo. ¿Sí? Vale. Una de las cosas que tiene el Google Drive es que se pueden instalar aplicaciones para que cuando tengamos un tipo de archivo subido a nuestra nube de Google Drive directamente se pueda abrir con este tipo de archivo. Por ejemplo. Que necesitamos un editor de fotos para recortar imágenes o lo que sea. ¿Vale? Pues vamos a bajarnos uno. Me voy a administrar aplicaciones. Y veis que aquí salen las que están por defecto. Que son las que vienen por defecto con el Google Drive. ¿Vale? ¿Sí? Dibujos de Google. Documentos de Google. Etcétera. Vale. Yo le voy a decir conectar más. Y voy a buscar una aplicación para editar fotos. Voy a ponerle foto. Foto. P. A. Y le voy a dar a la venta. Y me aparecerá aquí. Le voy a decir instalar. Bueno a mí ya me parece instalada porque la he estado probando antes. Le das instalar. Y ya está. ¿Vale? ¿Veis? Aquí la tengo. La voy a desinstalar para que lo veáis. Y la voy a volver a instalar para que veáis lo fácil que es instalarla. Sin más. ¿Vale? Está desinstalando. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Cierro. Y vuelvo a entrar. Configuración. Aplicaciones. Conectar más. Y le ponemos. Foto. P. A. Tenemos aquí. Nos dice. Ta 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 ta. Instalar. ¿Vale? Instalar. Continuar. Sale una ventana emergente. Le dices con qué cuenta. Es para darle permiso. Sin más. Le damos permiso. Para que entre en nuestras fotos. En teoría son editores de confianza de Google. Y esperamos a que se instale. Fotopea se ha conectado. Convierte a Fotopea en la aplicación predeterminada de los archivos que pueda abrir. Sí. Los JPG's, los JPG's, los PSD's, etcétera, etcétera. Listo. ¿Vale? Luego lo probamos a ver de qué va eso. ¿Vale? Pero vamos a seguir aquí con la aplicación. Con la interfaz. ¿Vale? Más cosas que tenemos en la interfaz. ¿Vale? La interfaz. ¿Vale? Tenemos. La parte izquierda. En la parte izquierda que tenemos. Lo de nuevo. Luego me voy con lo de nuevo. Vamos primero a lo principal. ¿Vale? Vamos primero a lo principal. Tengo. Mi unidad. ¿Vale? Mi unidad. Serían mis archivos y carpetas. ¿Vale? Compartido conmigo. Lo que otras personas han compartido conmigo. Cuando lo compartí, etcétera, etcétera. Las últimas cosas que he hecho. Pa. Pues todo esto, lo que fuera. Destacados. Los que los he marcado con una estrellita de favoritos. Y papelera. Aquí también tenemos una papelera. Una papelera para poder recuperar archivos que hayamos borrado. Y aquí en la parte inferior nos sale el almacenamiento. Lo que hemos consumido. ¿Vale? Sin más. Esto es la parte de la izquierda. Me voy a la parte de la derecha. La parte de la derecha. Tenemos esta barra. Lateral. La derecha. Que se pueden coger. ¿Vale? Y aquí tendríamos un calendario. ¿Vale? Para saber las cosas que tenemos. El Google Kit. Que es para dejarnos notas. Está bastante bien. Me dejo una nota. Esto tiene aplicación con el móvil y estas cosas. Con lo cual. Siempre se actualiza uno con otro. Se sincroniza. Tareas. Cosas que tengo que hacer. Pues añadir una tarea. Fregar las plantas. ¿Va? Cuando la termine la marco. Y ya está. Para los despistados. Y aquí podría incluso descargarlas. ¿Vale? En principio. Nada más. ¿Va? Bien. Hasta aquí esto. ¿Vale? Yo aquí tengo un archivo. Vamos a. Voy a subir varios archivos. Para que veamos cómo queda la vista esta general cuando subo archivos. Entonces. Para subir varios archivos. Me voy a nuevo. Y le digo subir archivo. Se me abrirá el explorador. ¿Vale? Me voy a ir a imágenes. Me voy a ir a tonterías. Y voy a subir uno. Dos. Tres. ¿Va? Cuatro. ¿Sí? Clic. Control clic. Clic. Mayúsculas clic. Etcétera. Empezarán a subir. Y cuando terminen de subir. ¿Vale? Ya los tengo ahí. ¿Los veis? Vale. He subido cinco imágenes. Sin más. O cuatro imágenes. Perdón. Vale. Entonces ahora. Yo estas imágenes. O esta visión. La puedo modificar. Primero. Tenemos aquí. Que podemos verla. En cuadrante. Cuadrícula. O lo podemos ver como listado. ¿Vale? Bien. Como cuadrícula. Pues bueno. Más difícil de ver propiedades de los archivos. Podemos decirle ordenar por orden de la A a la Z. Por el nombre del archivo. Pero sin embargo. Si le damos por lista. ¿Vale? Pues tenemos aquí tamaño. Podemos ver. Cuando se ha modificado. ¿Veis? Por la última modificación mía. Cuando se ha abierto por última vez. Etcétera. Etcétera. Propietario. Y ordenar por nombre. ¿Vale? Que es una buena idea. ¿Vale? Entonces esta puede ser una buena. Una buena. Buena solución. La vista. De. El lista. En vez de cuadrícula. ¿Vale? Bien. Por ejemplo. Que yo ahora un archivo de estos. Cualquiera. Pues por ejemplo. El primero. O el segundo. ¿Vale? Quiero cambiarle el nombre. Pues cojo. Le doy botón secundario. ¿Sí? Cambiar nombre. Y le llamo. Elefante. La mayoría de las cosas que vamos a hacer aquí. Se van a hacer con el botón secundario. ¿Vale? Es la forma más fácil. Podríamos seleccionar. Y irnos aquí en la parte de arriba. Aquí. Aquí salen todos. ¿Vale? Bien. Por ejemplo. A este. Que no sé ni lo que es. Voy a ver lo que es. Eh. Horóscopo. ¿Vale? Pues lo voy a seleccionar. Y aquí en la parte de arriba. Tengo. Primero. Abrir con. ¿Con qué programa quiero abrirlo? Añadir acceso directo a Drive. Mover a. Si lo quiero mover a una carpeta. ¿Vale? Luego vemos lo de las carpetas. Añadir destacados. La estrellita. Cambiar nombre. Vale. Pues lo voy a cambiar nombre. ¿Y este qué era? Eh. Elefante no. Era Horóscopo. Le cambia el nombre. ¿Vale? Ya le he cambiado el nombre. Más cosas que tengo ahí. ¿Qué puedo hacer? Ver los detalles. ¿Vale? Y me aparece. Esta barra lateral. Esto también lo puedo sacar de la siguiente forma. Con un archivo seleccionado. Le doy aquí a la I. Y me saca los detalles. Estos detalles son. Cuánto ocupa en disco. Dónde está guardado. Cuándo ha sido modificado. Cuándo ha sido abierto. Le puedo poner una descripción si quiero. Para saber de qué va. ¿Vale? Sin más. ¿Está? Vale. Pero aquí. Lo más interesante es esto. Actividad. ¿Por qué? Porque aquí voy a ver. Cuando un archivo. Por ejemplo. Lo comparta con alguien. O una carpeta. Voy a ver. Quién ha modificado ese archivo. Quién le ha hecho algo a ese archivo. Si cojo este otro. Que tengo aquí. Por ejemplo. De me haces la suma. ¿Vale? Pues me sale. Lo ha modificado. Y veis. Lo ha modificado Yosu. ¿Vale? Y yo soy Cybermari aquí. ¿Vale? Entonces te sale. Quién ha modificado las cosas. Muy interesante esto. ¿Vale? Cualquier archivo que tengamos aquí. Simplemente. Botón secundario. ¿Va? O los tres puntitos. Le seleccionamos. Y los tres puntitos. ¿Vale? Salen las mismas cosas. Gestionar versiones. ¿Vale? Veis que sale ahí. Pues la versión. ¿Para qué? Para si quieres volver a una versión anterior que tenías. ¿Vale? Guardada. Fijaros que puntazo es eso. Más. Hacer una copia. Pues como copiar y pegar. Notificar uso de inadecuado. ¿Vale? Y la última. Si nos la queremos descargar. ¿Vale? Queremos descargarla al equipo. Porque no queremos que esté ya en la nube. ¿Vale? Pues le damos guardar archivo. Y nos lo guardamos donde queremos. Sin más. ¿Vale? Más. Que yo ahora quiero esta imagen. Moverla a una carpeta. Tres puntitos. ¿Va? Mover a. Y me sale mi unidad. Y aquí me salen las carpetas que tuviera. Como no tengo carpetas. Le puedo dar. Crea una nueva carpeta. Y la voy a llamar. Un. Dos. Tres. Valido. Con el enter o con la v. Como queráis. ¿Va? Y le digo mover aquí. Y ya he movido el archivo esa carpeta. Veremos que nos sale aquí a la izquierda. Y si me voy. Ahí dentro estará el archivo. Muy facilito. ¿Vale? Y aquí siempre lo puedo organizar. Vale. Más. Si en vez de subir un archivo. Yo quiero subir una carpeta. Le digo nuevo. Subir carpeta. Selecciono una carpeta. ¿Va? Por ejemplo esta que tengo aquí de tonterías. Y le digo subir. Y me está subiendo la carpeta tonterías. Con todos los archivos. Que hay dentro. Abro tonterías. Y dentro están. Todas mis. Tonterías. ¿Vale? Sin más. Esa carpeta que aparecerá aquí por el lateral. Y aparece aquí. Si yo una carpeta la quiero eliminar. Botón secundario. Quitar. Y la carpeta. Automáticamente va a la papelera. ¿Vale? Una vez que las carpetas están en la papelera. Pues como cualquier otra papelera. La puedo restaurar. O eliminar definitivamente. Restaurar. La recuperaría. Con lo cual tenemos también como seguridad la papelera. ¿Vale? Entonces. Ya estoy en mi unidad. ¿Sí? Y aquí en mi unidad veis que sale. Carpetas. Y dentro los archivos. ¿Vale? Estos son los archivos que había subido antes. Puedo cambiarle la vista. Y borrarlos. O como quiera. ¿Vale? Bueno. Eso luego hacemos. También. Esto es como Windows. Tampoco hace falta complicarse mucho la vida. Recuadro imaginario. Se seleccionan todos. Y borrar. Y ya están borrados. ¿Vale? Sí. Me voy a la carpeta tonterías. Que había subido antes. Y imaginaros que yo cualquier archivo de estos. Lo quiero editar. ¿Vale? Le hago doble clic. ¿Os acordáis hace un rato que hemos instalado el Fotopea? ¿Vale? Pues le digo aquí. Abrir con Fotopea. Y así directamente. Me abre con Fotopea. ¿Vale? Veréis que acaba cargando con Fotopea. Si os pide permisos. Le decimos permitir. ¿Vale? Como es la primera vez. Igual pide los permisos y no lo abre. ¿Vale? Cierro. No pasa nada. Y le vuelvo a dar a abrir. En la segunda abrirá. Eso suele ser por los permisos. Pon el Odin. Y ya está aquí. Cargado. ¿Vale? Con lo cual yo aquí ahora ya. Pues podría borrar. Editar. Dibujar. ¿Vale? Por ejemplo. Cojo un pincel. Y dibujo. ¡Pah! ¿Vale? Cuando termino. Cierro. Le doy. Me dice que si quiero cerrar sin guardar. ¿Vale? Me está avisando. ¿Vale? Me voy a decir. Me voy a ir a File. Y le voy a decir. Guardar en Google Drive. Save Google Drive. Y me lo guardará. Vamos a ver si es verdad. Lo cierro. Vuelvo aquí. Y lo que voy a hacer es mirarlo. ¿Veis cómo salen las rayas que había dibujado? ¿Está? ¿Vale? Pues ya está. Y así lo he editado directamente sin tener que andar subiendo ni complicándome la historia. ¿Sí? Y esa es un poco la jugada. Una cosa. Cuando estamos arriba en mi unidad. ¿Vale? Aquí habréis visto que salen más iconos. Ya los veremos. Eso lo voy a dejar más para cuando tratemos el tema de compartir. ¿Vale? Pero si yo entro en la carpeta tonterías. ¿Veis? Va marcando aquí en la parte superior la ruta. ¿Sí? Con todas sus cosas. Si ahora abro otro. ¿Vale? ¿Veis? Lo que marca en la parte superior es la ruta. Con lo cual para moverme no hace falta que vaya por aquí por la izquierda. Si no simplemente vengo aquí. Y se funciona lo que quiero. Me vengo aquí. Y hago lo que quiero. ¿Vale? La vista más cómoda es esta. Para manejar los archivos como se ven. La historia es que así es más cómodo si son imágenes para saber lo que es. Al final esto de qué depende. De si lo que estás manejando mucho son. Uno. Imágenes. O son documentos. ¿Vale? Porque si son documentos. Por ejemplo. Como este que pone aquí. Me haces la suma. Pues no te aporta demasiado. ¿Vale? Sin embargo. Por el nombre del documento. Pues sí que te aporta. Y esto es un poquito la interfaz de Google Drive. Como siempre. Esta es una aplicación de Google. Con lo cual. Si quisieras ahora irte al Gmail. YouTube. Etcétera. Etcétera. En estos cuadraditos de la parte superior. Te salen todas las cuentas. Los contactos. El calendar. Etcétera. Etcétera. El Google Med. ¿Vale? Y esto es un poquito la interfaz. Sin más. Y ahora sí. El Google Med. Y esto es un poquito la interfaz.